Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. En una sesión en la que los estudiantes del primer grado resuelven problemas que involucran operaciones con números enteros, la docente le planteó el siguiente problema. Juana es comerciante y dispone de 1.200 soles para invertir en las compras de zapatos. Ella preselecciona las ofertas en dos proveedores por el mismo tipo de zapatos. Luego decide invertir los 1.200 soles comprándole al proveedor que le ofreció 10 pares de zapatos más que el otro. Si el proveedor le entregó en total 50 pares de zapatos por los 1.200 soles, determina la cantidad de soles que ahorró en cada par de zapatos, en comparación con lo que ofreció por el otro proveedor. En primer lugar tenemos que evaluar cuánto es el precio de cada zapato. Empezamos entonces dividiendo los 1.200 soles entre los 50 pares de zapatos. Y esto sería 1.200 entre 50 nos da 24. O sea que cada par de zapatos vale 24. Acá hay otro dato también que es importante, donde nos dice que el otro proveedor ofreció 10 pares de zapatos más que el otro. Entonces, en tal caso aquí ha ofrecido, no por lo que nos dice más que el otro, vamos a poner 50 más 10, sino que uno de los proveedores ha ofrecido 50 pares y el otro proveedor ha ofrecido 40 pares. Quiere decir que vamos a tener que dividir 1.200 entre 40. O sea, 10 pares menos que el otro. Entonces, aquí finalmente nos sale que cada par de zapatos nos ha costado 30 soles. De los 50 ha costado 24 y de los 40 ha costado 30 soles. Haciendo total aquí un ahorro de 30 menos 24, que sería 6. Ahorrado 6 soles. Veamos las alternativas. La alternativa B no podría ser porque dice Bianca planteó, no nos dice que en ningún momento vamos a tener que sumar los 50 más 10. Es por lo tanto que la alternativa B está completamente equivocada. Vamos a analizar la otra alternativa A. Alberto planteó, En este caso tenemos que la resta de estas dos cantidades me va a salir negativo. ¿Y por qué va a salir negativo? Es que la división de 1.200 entre 50 me ha salido 24. Y la división de 1.200 entre aquí nos ha salido que esto es 40. Que en este caso nos ha salido 30. Y restando 24 menos 30 me sale menos 6. No puede ser, ¿no? Porque nos dice que ha ahorrado. Si coloco aquí negativo, no ha ahorrado nada. Ha perdido. Y la alternativa correcta es la alternativa C. Porque lo que hemos dicho acá, En primer lugar aquí de los 1.200 entre 50 menos 10, Restándole 1.200 entre 50 nos sale que hay una diferencia de 6. Para este caso, la alternativa correcta es la alternativa C. Una docente pidió a los estudiantes que formulen un problema Que en su proceso de resolución requiera efectuar la siguiente multiplicación Tenemos aquí un número mixto multiplicado por una fracción Entre los siguientes problemas formulados por tres estudiantes, ¿Cuál corresponde a lo requerido por la docente? Entonces, lo que nos pide aquí es encontrar cuál es lo que corresponde Cuál corresponde a lo requerido por la docente ¿Qué es lo que está buscando la docente? Veamos Delia pintará un muro rectangular que tiene cuatro enteros, un medio metro de largo Y tres cuartos metros de altura Cuánto es el área del muro que pintará Delia En este caso, nos está hablando del área Del área de un rectángulo Entonces, sabemos que el área del rectángulo es igual a la base por la altura O el largo por el ancho Entonces, en este caso sería la respuesta Esa sería la respuesta Pero vamos a ver por qué la alternativa B no es la respuesta correcta Dice, Zenón ha preparado cuatro enteros, un medio litro de chicha Y quiere colocar toda esa chicha en botellas de tres cuartos de litro ¿Cuántas botellas de tres cuartos de litro llenará Zenón? Entonces, si queremos llenar, ahí tenemos que hacer la operación de la división Por eso esto no corresponde a la alternativa correcta Porque estamos buscando que sea una multiplicación Y en el área sí se ve que es una multiplicación Veamos por qué la alternativa C no es la alternativa correcta Un caño con un caudal constante llena Un tanque vacío de cuatro enteros o medio horas Si se usa el caño con tres cuartos de caudal ¿Cuánto tardará en llenarse un tanque vacío? En este caso también tendremos que hacer la operación de la división Finalmente vamos a marcar la alternativa correcta Porque se trata de una multiplicación Y cuando buscamos el área de un rectángulo Utilizamos la multiplicación Para la pregunta 7 vamos a marcar la alternativa A Una docente de tercer grado tiene como propósito promover el conocimiento De los diferentes significados de la fracción Por ello, busqueja la siguiente situación María, Juan y Carlos reciben como regalos una barra de chocolates cada uno La barra de chocolates que reciben son iguales entre sí Entonces la barra de chocolate es de igual tamaño Tanto para María como para Juan y para Carlos Esta situación debe completarse añadiendo datos y una pregunta Para abordar el significado de la fracción como operador Esto es muy importante Que es aquella que transforma una cantidad Mediante una relación multiplicativa También es un dato importante Por eso lo he resaltado ¿Cuál de las siguientes alternativas es más adecuada para ello? Vamos a analizar entonces Analicemos la alternativa B Que es la respuesta correcta Vamos a ver Carlos comió un cuarto de su chocolate Juan comió un tercio de su chocolate Y María comió un sexto de su chocolate Si cada chocolate tiene 120 gramos ¿Cuántos gramos de chocolate comió cada uno? Expresa tu respuesta Entonces en esta parte lo que debemos resaltar O coger como parte importante Es el significado de la fracción como operador Y la relación multiplicativa Entonces para utilizar la relación multiplicativa Tenemos que utilizar este dato Si cada chocolate tiene 120 Veamos Si Carlos comió un cuarto de chocolate O sea un cuarto de 120 Y esto me sale 30 gramos Ahora Si lo que vamos a ver aquí El también Igualito vamos a tener que Hacer El de Juan Que es un tercio de los 120 gramos Igual con el de María Que sería un sexto De 120 Aquí está en la parte de la relación multiplicativa Un cuarto de 120 La relación multiplicativa Por lo tanto la respuesta correcta va a ser La alternativa B Porque en la alternativa A No hay esta parte donde dice Cuántos gramos Es La masa del chocolate Tampoco en la alternativa A Ni en la alternativa C Por eso vamos a marcar La alternativa B Muchas gracias por compartir Darle like Suscribirse Y activar la campanita Uno de los propósitos De una sesión de aprendizaje Es promover la comprensión De los estudiantes De cuarto grado Sobre los números irracionales Entonces aquí resaltamos Importante números irracionales Recuerden que los números irracionales No se puede representar como fracción En este marco El docente les comenta que En la actividad escolar y cotidiana Se utilizan de diversas maneras Algunos números irracionales Como el número pi Luego dialogan acerca del número pi Entre las siguientes afirmaciones De tres estudiantes ¿Cuál expresa una comprensión Del número pi Como un número irracional? Entonces aquí Estamos resaltando La parte importantísima Que es La parte donde dice Expresa una comprensión Del número pi Vamos a ver las alternativas En este caso Lo que nos dice acá Por ejemplo Catalina dice Yo sé que el número pi Es Imposible de obtenerlo Por medio de una división De un número entero Entre un número Entre otro número entero Distinto de cero Es cierto Vamos a ver Vamos a ver un poco la idea Que del número pi Veamos El número pi Dice El número pi Es la relación Que hay entre el perímetro De una circunferencia Cualquiera Y su diámetro Ahí está el número pi Sabemos que es El número pi Es infinito Los dígitos Es un número racional Lo cual significa Que es infinito Y no sigue Ningún patrón de repetición Normalmente Para facilitar Los cálculos Se dice que es Pi Es 3,14 Esto nos Colocamos Como Una manera De poder representarlo Con Dos cifras decimales ¿No? Pero en realidad El número pi Es infinito Sus dígitos Esta constante Se utiliza Básicamente Para calcular El perímetro Y el área De un círculo Ciertos volúmenes Integrales Vamos a regresar Entonces La alternativa Correcta Sería La alternativa C ¿Por qué Es la alternativa C La alternativa Correcta? Porque me dice Acá Yo sé Que el número Pi Es imposible Obtener Mediante Una división De un número Entero Entre otro Número Entero El número Pi No es Que se pueda Obtener De un número Entero Entre otro Número Entero Así Así nos Sale El número Pi Como habíamos visto El número Pi Sale De esta Expresión Y entonces Veamos Por qué Las otras Alternativas No son La alternativa Correcta En el caso De la alternativa A Me dice Que Bernardo Dice Sabemos Que el número Pi Es un número Decimal Y vale 3.14 Esto hemos Vicho Que 3.14 Es por Comodidad Pero en realidad Su cifra Es infinita Por eso Está mal Aquí Sabemos Que el valor De Pi No sale Del área De una Zona Circular Entonces Con este valor Se puede calcular El área Claro que se puede calcular El área El valor De Pi Exactamente De una zona Circular Pero no solamente De una zona Circular También podemos Utilizarlo Lo utilizamos También En la Circunferencia Y Pero aquí Básicamente Esta alternativa A Es porque Ha tomado El 3.14 Por eso No vamos a Considerar Como Respuesta Correcta Analicemos La alternativa B Adela Dice Si medimos El contorno Y el diámetro De un objeto Circular Y luego Dividimos La primera Mediante Medida Entre la segunda Obtenemos El número Pi Claro que Si Entonces Eso es Como se calcula El número Pi Pero aquí Me dice Cuál es La Expresión De una Comprensión Del número Pi Aquí Me está Dando Cómo Sale El número Pi Pero no Me dice La comprensión En cambio Catalina Si me da La idea Que tiene De De Que Como el Número Pi No se puede Obtener Me da Una comprensión En caso De la Alternativa B Aquí Se ve Cómo Se obtiene El valor De Pi Y no Está La comprensión Para este Caso Vamos a Marcar La Alternativa C Para hidratarse Durante Una Caminanta Grupal Carlos Está Llevando Tres Botellas De 600 Mililitros De Agua En Cada Una Dos De Estas Botellas Se Entregará A Sus Compañeros Alberto Y Belisario Cuando Se Encuentre Con Ellos Al Llegar Al Punto De Encuentro Carlos Ve Que Un Compañero Más Daniel Se Ha Unido A La Caminata Este Menciona Que Olvidó Llevar Con Agua La Botella Que Ha Llevado De Modo Que Antes De Entregar Las Botellas Carlos Decide Distribuir El Agua Si Se Busca Que Los Cuatro Compañeros Tengan La Misma Cantidad De Agua En Que Parte De La Cantidad De Agua De Cada Una De A La Botella De Daniel Veamos Vemos Que Aquí Hay Carlos Tiene Tres Botellas De 600 Mililitros Por Lo Tanto Lo Puede Distribuir Carlos A Alberto Y A Belisario También Por Lo Tanto Carlos Tendría 600 Alberto 600 Y Belisario También 600 Mililitros De Agua Aquí Haciendo Un Total De 600 Por 3 Mil 800 Mililitros Y Por Otro Lado Dice Que Se Tiene Que Repartir Que Le Tenemos Que Entregar A Daniel Una Cierta Cantidad De Agua Pero Que Entre Todos Tengan La Misma Cantidad Veamos Entonces Se Busca Que Los Cuatro Compañeros Tengan La Misma Cantidad De Agua Que Parte De La Cantidad De Agua De Cada Una De Las Tres Botellas De La Botella De Carlos Alberto Y Belisario Se Debe Traspasar A La Botella De Daniel Yo Puedo Pensar De La Siguiente Manera Entonces Lo 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 Que Tiene Carlos Una Cierta Parte Que Lo Voy a Llamar X Le Va a Pasar A Daniel O sea Cuando Le Pase Lo Que Tiene Carlos Una Cierta Cantidad Va a Ser Equivalente A La De Daniel Entonces Veamos Si Carlos Tiene 600 Traspasamos Una Cierta Cantidad Daniel Va a Tener 3 X Profesor Y Por Que 3 X No Va a Ser X Es Que Recuerden Que Traspasaría Una Cierta Cantidad De Carlos Otra Cierta Cantidad De Alberto Otra Cierta Cantidad De Belisario Entonces Entre Estas Tres Cantidades Entonces Ahí Tenemos Los 3 X Que Le Corresponde A Daniel Y Recuerda Que Lo Que Le Corresponde Lo Que Le Queda A Carlos Debe Ser Equivalente A Lo De Daniel Por Eso Colocamos Carlos 600 Menos Una Cierta Cantidad Que Vamos A Traspasar A Daniel Y Daniel Tendría 3 X Haciendo La Operación De Una Ecuación Sencilla Sería 600 Igual A 3 X Más X 4 X 600 Entre 4 Es Igual A 150 O sea Lo Que se Va A Traspasar Es 150 Cada Uno Esto Quiere decir Que Tenemos Que Rastar 150 Carlos 150 Alberto Y 150 Belisario Esto Quiere Decir Lo Siguiente 150 Es La Cuarta Parte De 600 Porque Recuerda Que Dice Que Parte De La Cantidad De Agua De Cada Una De Las Tres Botellas Se Puede Ser De Carlos Alberto Obelisario Se Debe Traspasar A La Botella De Daniel Entonces Como Hemos Sacado Aquí 150 Y Tu Sabes Que Este 150 Es La Cuarta Parte De 600 Por Lo Tanto Vamos A Marcar La Alternativa C La Cuarta Parte Vamos Vamos A Utilizar Otra Estrategia Para Resolver La Pregunta 10 Vamos A Ver Otra Estrategia Más Sencilla Recuerden Que Carlos Vamos A Dividirlo Su Botella En Cuatro Partes De La Misma Forma Alberto De La Misma Forma Para Belisario Profesor Y ¿Por Que Usted Lo Dividió Entre Cuatro Es Que Son Cuatro Personajes Carlos Alberto Belisario Y Daniel Entonces ¿Qué Es Lo Que Pasa Con Estas Cantidades Pasa Lo Siguiente Que Lo Que Va A Dar Carlos Vamos A Colocar Aquí Lo Que Va A Dar Carlos Esta Partecita Lo Va A Traspasar A Daniel Y Va A Llenar Esta Parte De Acá Entonces Lo Que Va A Traspasar Alberto También Va A Ser Esta Parte Y Lo Vamos A Colocar Por Aquí Para Le Traspasa A Daniel Ahí Está De Daniel Y Aquí Vamos A ver De Belisario También Esta Partecita La Cuarta Parte Lo Traspasa A Daniel Y Aquí Estaría De Daniel Más O Menos Por Aquí Y Ahí Está Entonces Lo Que Le Va A Quedar Es Justamente Esta Parte De Aquí Le Va A Quedar Estas Tres Partes De Alberto De Carlos Y Belisario Y De Daniel También Va A Tener Las Tres Partes Entonces Y Esa Partecita Que Ha Traspasado Justamente Es La Cuarta Parte Del Total Es Así Que Marcamos La Alternativa C Muchas Gracias Por su Atención No Olviden Compartir Darle Like Suscribirse Y Activar La Campanita Para Encontrarnos En El Siguiente Vídeo También Lo Invito A Visitar Mis Otros Canales Muchísimas Gracias Por Sus Buenos Comentarios Usted También Puede Dejar Su Comentario Para Incluir En Este Lugar Pronto Estaré Subiendo Un Que Tenga Un Bonito Día